Hoy, el Ramos Gin Fizz. Este cóctel es considerado de los más difíciles y los bartenders lo odian. Comenzamos, dentro de un vaso mezclador serviremos once y media de la Gin de tu preferencia. Ahora vamos a exprimir y combinar media onza de limón amarillo con limón verde. De jarabe simple o azúcar líquida, una onza. Heavy cream, tres cuartos de onza. Continuamos con una clara de huevo y por último tres gotas de agua de flor de naranja. Agregamos hielo a la coctelera y vamos a agitar hasta tener una muy buena temperatura fría. Y aquí te doy un gran secreto para evitar agitar hasta 12 minutos. Vamos a doble colar hacia una licuadora. Luego de licuar servimos hacia un vaso alto y hay que dejar este bebé sentado hasta un minuto en el freezer. Ya vengo. Ahora sí se puede notar las dos capas del cóctel. Con un sorbete vamos a hacer un orificio en todo el medio. Último paso, soda. Serviremos una onza dentro del orificio y ahora sí se puede ver cómo la espuma va a subir. ¿Y cómo se bebe? Puedes probar por medio del sorbete o directo al vaso para que se te haga un bigote de crema. Si quieres más cócteles clásicos déjame abajo en los comentarios este emoji.